Hola buenas, en este vídeo os voy a mostrar cómo pongo las cuerdas en un cordal tipo Bixby. Si bien no es una cosa complicada, al principio puede ser algo dificultoso, debido a que no es tan intuitivo como poner las cuerdas en un puente fijo o en un puente tipo vintage, como tipo de la Stratocaster. Bueno, la guitarra que voy a hacer es una Epiphone SG, de las poquitas que he visto con este tipo de cordal, es del año 98 y es coreano. Bueno, pues tiene sus años, pero suena la guitarra, suena muy bien, de hecho tengo algunos vídeos, como suena, grabados por la cámara, es decir, no grabados con un sonido, digamos, cuidado. Bueno, para no liarnos más, vamos al lío. Primero os voy a mostrar lo que son las partes del puente, o del cordal, mejor dicho, o del puente clavejero. Vamos al lío. Aquí podemos ver lo que es el cordal tipo Bixby, aunque este claro está, no es Bixby, es de la misma Epiphone. Esta Epiphone, lo voy a mostrar, es del año 98 y es coreana. Le acabo de hacer un renutrido el mástil, es decir, es decir, diapasón, le da una limpieza y me dispongo a el cordal. Bueno, como podemos ver, las faltas que tiene el puente Bixby, un tipo Bixby, quiero decir, porque este no es Bixby, es la palanca, aquí lleva un rodillo, no está fijo, este lo que hace es rodar para permitir que las cuerdas rueden, y el punto donde van los pivotes, donde van las cuerdas, las cabezas de la cuerda, aquí es donde se mete la bolita de la cuerda. Luego está aquí el muelle, que es lo que permite generar mayor o menor tensión, y poco más, un puente de este tipo no es más complicado. La complicación es conseguir las cuerdas, tienen que venir, el puente este es tipo Tumatic, entonces las cuerdas pasan por aquí debajo, por el rodillo, y tienen que venir por aquí encima, para quedarse aquí, es decir, las cuerdas, sí, tiene que pasar por aquí detrás. Entonces vamos a ver cómo lo hago esto. Bueno, aquí podéis observar que he puesto un trozo de papel, para cuando tenga que pasar la cuerda por aquí debajo, no me raye el cuerpo de la madera. Bueno, la cuerda pasa por aquí, un momento, así mejor, la cuerda pasa por aquí debajo, lo voy a poner por aquí encima, para que no toque el suelo, la cuerda ya está por aquí debajo, hemos dicho, un momento, la cuerda ahora tiene que subir, y aquí es donde viene la dificultad, porque enganchar la bolita en el pivote no es una cosa sencilla, y más cuando tiene lo que es los pivotes no están sujetos. Bueno, entonces yo lo que hago es que cojo y le doy una curva, aquí, bueno, pues cojo y hago así, lo curvo la cuerda, me pongo así curvada, y entonces cojo, esto no es fácil, entonces cojo, y como podéis ver, ahora estoy bien, aquí hay una cosa bastante difícil, hacerlo así, entra ahí el pivote, nos ayudamos, y una vez que ya estamos así, dejamos la cuerda sujeta, para ahora colocarla sobre su silleta, y lo mandamos a el clavijero correspondiente, esta es la sexta cuerda, entonces viene el clavijero correspondiente a la sexta cuerda, ya tenemos nuestra cuerda, ha pasado por su zona, ahí sigue en el pivote, eso ahora, hay una cosa que suele pasar, es que se escapa del pivote, pero bueno, intentando mantener la tensión de la cuerda, se evita ese problema, entonces ahora, para cortar la cuerda, me vengo al poste, de la quinta cuerda, es decir, dejo la separación, dentro de dos postes, y corto la cuerda, entonces ahora, cojo, así, y meto la cuerda, en el orificio correspondiente, y la dejo salir, una cuerda así, entonces, ahora tengo que procurar, la primera vuelta, vaya por encima del cabo que sale, por aquí por la izquierda, o abajo, según como se está viendo el vídeo, abajo, y la segunda vuelta por debajo, eso va a sujetar la cuerda en su sitio, así como he mostrado en el vídeo, es como voy poniendo las cuerdas, una a una, normalmente la primera, puede ser más complicada, las cuerdas que van sin entorchar, pero siempre guardando la tensión de la cuerda, va a resultar mucho más fácil, espero que os guste este vídeo, que os sirva prácticamente, y hasta luego, luego, ya está, y ahora, ya está, ya está, y ahora,